Muy buenos días amigos y amigas, vamos a seguir con identidades trigonométricas, vamos a hacer el ejercicio 21 y el ejercicio 22, observamos que aquí aparece seno a la 6 teta más coseno a la 6 teta en el primer miembro y en el segundo miembro 1 menos 3 veces seno al cuadrado de teta por coseno al cuadrado de teta, vamos a hacer la siguiente transformación, vamos a transformar lo que está en el miembro, en el primer miembro lo vamos a transformar al segundo miembro, bueno entonces vamos a copiar el primer miembro, entonces quedaría así, seno a la 6 teta más coseno a la 6 teta, bueno esto es igual, ya sabemos que a esto cierto, bueno vamos a seguir, como usted puede observar, seno a la 6 teta más coseno a la 6 teta, yo puedo hacer esto, entonces seguimos bajando, seno a la 6 teta más coseno a la 2 teta y este elevado al cubo, como usted puede observar acá los exponentes se multiplican 3 por 2 da 6, quiere decir que coseno a la 6 teta es igual a coseno al cuadrado de teta al cubo, que es igual, ahora vemos nos cuenta una cosa interesante acá, yo tengo aquí copiadas las fórmulas que se utilizan para resolver identidades trigonométricas y en ella aparece la identidad fundamental que es esta que está arriba, seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta igual a 1, entonces la vamos a tomar y vamos a hacer esto, seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta, esto es igual a 1 y vamos a despejar coseno al cuadrado de teta y la vamos a reemplazar aquí, entonces la despejamos, coseno al cuadrado de teta es igual a 1 menos seno al cuadrado de teta, esto que ustedes miran aquí es una nueva identidad, porque acá dice que coseno al cuadrado de teta es igual a 1 menos seno al cuadrado de teta, esta nueva identidad que hemos deducido, vamos a reemplazarla aquí y nos queda así ahora nuestra expresión, seno a la 6 teta más y entre paréntesis vamos a colocar 1 menos seno al cuadrado de teta y esto elevado al cubo, ahora note algo interesante porque nos toca resolver este binomio al cubo, entonces vamos a utilizar una pequeña fórmula que ustedes vieron en álgebra, en el tema de productos notables, y es la siguiente, a menos b, como está el menos, entonces yo le puse acá el menos, entonces que haría 1 menos seno al cuadrado de teta, entonces a menos b al cubo es igual, aquí observamos que la a es el 1 y la b viene siendo seno al cuadrado de teta y vamos a utilizar la siguiente fórmula, entonces el primer término elevado al cubo, los signos van intercalados, más, menos, cierto, es más, menos, más, menos, entonces acá me quedaría 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero, cierto, va disminuyendo el exponente de la a, 3, 2 y aquí 1 y el exponente de la b va aumentando, b a la 1, acá que haría, b a la 2, ahora sigue más, menos, más y ahora sigue menos, el segundo al cubo, entonces observe que ya tengo la fórmula y la vamos a aplicar, entonces la vamos a dejar aquí arriba, le vamos a dar un pequeño color, para que usted se dé cuenta, cuál es la fórmula que vamos a aplicar, que es toda esta, ahí le damos un color verdecito, y la vamos a aplicar, bueno entonces, dése cuenta cómo nos va a quedar esto así, bueno aplicando esta fórmula aquí, nos va a quedar así, seno a la 6 teta, más, entonces resolviendo este binomio al cubo, nos queda así, el primero al cubo, o sea el primer término al cubo, el primer término es 1, y 1 elevado al cubo, entonces la vamos a hacer así, ahora sigue menos, 3 veces, el primero al cuadrado por el segundo, entonces el primero al cuadrado por el segundo, y el segundo es seno al cuadrado teta, más, 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, entonces 3 veces el primero, que es el 1, por el segundo, entonces el segundo es seno al cuadrado de teta, seno al cuadrado de teta, y aquí dice que al cuadrado, entonces lo llevamos aquí al cuadrado, ahora sigue menos menos seno al cuadrado de teta al cubo, bueno entonces ya lo tengo ya lo tengo así, bueno vamos a seguir resolviendo para que nos quede un poco más reducido, bueno entonces seno a la 6 teta más 1 al cubo nos daría 1, resolviendo acá 1 al cuadrado daría 1 y 3 por 1 es 3, que haría menos 3 por seno al cuadrado de teta observe como está quedando esto, más 3 por 1 daría 3 y aquí nos quedaría seno a la 4 teta menos y 3 por 2 daría 6, que haría seno a la 6 teta bueno observe como nos está quedando y vamos a seguir cierto, bueno entonces ahora hacemos esto vamos aquí a factorizar, en esta expresión vamos a factorizar entonces aquí factorizamos, entonces como hacemos para factorizar bueno observe también que seno a la 6 teta con menos seno a la 6 teta se van a cancelar entonces nos queda más reducido, nos queda así, de una vez entonces 1 menos 3 por seno al cuadrado de teta más 3 seno a la 4 teta como ya observamos que tienen algo en común cierto yo lo factorizo, entonces me queda 1 menos 3 tiene seno al cuadrado de teta en común entonces seno al cuadrado de teta y factorizo, entonces yo factoricé el signo negativo si mira, con 3 seno al cuadrado de teta entonces acá, esta expresión dividido entre esto me da 1 cambio de signo acá como está negativo queda positivo acá como está positivo queda negativo y ahora observamos 3 seno a la 4 teta dividido entre 3 seno al cuadrado de teta eso me da seno al cuadrado de teta bueno yo sé que ustedes entienden eso porque eso lo vimos en factorización bueno si usted multiplica menos 3 seno al cuadrado de teta por 1 me da menos 3 seno al cuadrado de teta ahora sigue, menos por menos, da más y 3 seno al cuadrado de teta por seno al cuadrado de teta me queda 3 seno a la 4 teta bueno aquí es igual 1 menos seno al cuadrado de teta entonces nos vamos para acá nos vamos para esta hojita volvemos a copiar la identidad fundamental entonces nos queda seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta esto es igual a 1 y ahora vamos a buscar que me queda así 1 menos seno al cuadrado de teta vamos a pasar este seno al cuadrado de teta a restar este me queda coseno al cuadrado de teta es igual a 1 menos seno al cuadrado de teta y acá obtengo otra identidad que nos va a servir bueno entonces copiándola acá nos queda así 1 menos 3 seno al cuadrado de teta 1 menos 3 seno al cuadrado de teta ¿cierto? por y 1 menos seno al cuadrado de teta es igual a coseno al cuadrado de teta entonces ya llegamos a esta a esta misma expresión quiere decir que si es una identidad trigonométrica bueno entonces le vamos a hacer aquí con color azul bueno esta identidad a la mayoría de las personas les quedó como complicado resolverlo y de ese cuenta como era de fácil bueno ahora seguimos con el 22 bueno el 22 es así de sencillo tengo un producto ¿cierto? y entonces lo vamos a pasar en términos de seno y coseno ¿si? para que nos quede más fácil entonces primero lo copio entonces quedaría así 1 menos seno al cuadrado de teta multiplicado por 1 más tangente al cuadrado de teta y ya sabemos que este es igual a 1 este 1 lo podríamos ir bajando ¿cierto? bueno entonces quedaría así ¿cuánto nos da? pasando todo esto en términos de seno y coseno entonces este está ya en términos de seno entonces quedaría así 1 menos seno al cuadrado de teta por 1 más y tangente recuerden que tangente es seno sobre coseno entonces acá la estamos viendo esta tabla se la tienen que aprender de memoria ¿si? como este le va al cuadrado entonces queda seno al cuadrado teta sobre coseno al cuadrado teta entonces alargamos aquí el paréntesis y esto debe ser igual a 1 ahora observen aquí para igualar denominadores este coseno al cuadrado de teta va a multiplicar a este 1 entonces ¿cómo nos queda? y ya nos queda con igual denominador entonces queda 1 menos seno al cuadrado de teta esto multiplicado por coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta sobre coseno al cuadrado de teta vamos a colocar este paréntesis vamos a colocar este paréntesis más grandecito ¿cierto? igual a 1 bueno observen una cosa interesante aquí que esta expresión que ustedes miran aquí es la identidad fundamental ¿cierto? entonces lo vamos a convertir en esa forma entonces que haría 1 menos seno al cuadrado de teta sobre coseno al cuadrado de teta multiplicado por seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta bueno observamos que seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta es igual a 1 entonces de una vez esto es 1 y entonces nos quedó más reducido entonces lo vamos a copiar aquí abajo nos quedó así 1 menos seno al cuadrado de teta sobre coseno al cuadrado de teta ¿cierto? y esto igual a 1 y esto igual a 1 ¿cierto? vamos bajando el 1 bueno ahora otra cosa interesante aquí ya habíamos despejado a coseno al cuadrado de teta y aquí bueno despejamos la misma ¿no? bueno acá 1 menos seno al cuadrado de teta aquí es igual observamos que es igual a coseno al cuadrado de teta entonces esta expresión que está arriba es igual a coseno al cuadrado de teta entonces lo vamos a colocar aquí coseno al cuadrado de teta sobre coseno al cuadrado de teta si usted observa se van a simplificar y al simplificarse me da 1 ¿qué quiere decir? que ya llegamos a verificar que esta identidad es verídica ¿si? es cierta bueno entonces amigos y amigas desen cuenta como era de fácil bueno los invito a que se suscriban a este canal educativo y dale me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chau chau mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video